A otro tema, la Procuraduría General del Estado desmiente que Arturo Murillo se haya beneficiado con libertad condicional en Estados Unidos. El Procurador General del Estado dio a conocer que la información que se hizo pública en las últimas horas no es real, porque según él surgen en una publicación del denominado Bunker que está en manos de Carlos Sánchez Berseín. Él asegura que la exautoridad debe cumplir 70 meses de prisión que se estableció en ese país en la cárcel federal de Miami y que después de esta etapa él estará en libertad supervisada por tres años adicionales. Él asegura que cuenta con la información clara para hacer esta afirmación. Además, asegura que en el pasado este medio también difundió información tergiversada de hechos que no eran reales. Para terminar totalmente con la duda, les muestro acá, esta es una captación de imagen del registro del señor Murillo, en este momento en los Estados Unidos, obtenido por nuestros abogados allá, que da cuenta que el señor sí está detenido. Arturo Murillo fue sentenciado a 70 meses de prisión el 4 de enero de este año por lavado de dinero y soborno.